De un criadero allá en Luisiana En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos Como fue aquel gran machete, el careto y otros pocos Pero los tiempos traen tiempos y ahora el barucho es famoso No más porque lo metieron en ese abierto en Chihuahua Donde entran más de cien potros, puros de primera talla Ahí fue donde el gran barucho alcanzaría aquella fama Fueron seis los finalistas que al campeonato aspiraban Era el Dorado y el Bull que el Güero Vargas cuidaba Al Benito y Alvaro Santa Rosa los llevaba Y el sonico el favorito cuando Villarreal montaba Y el brujo un prieto a Zabache que en las patas le zumbaban Cinco millones de pesos que en la bolsa rebosaban Y ahí le da un saludo para...